Bueno, antes que nada, Leo, buenas tardes, y acá estamos en un lugar que es ya el elegido que tenés vos para lo que va a ser una gran jornada, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos, Fernando, muchas gracias. Sí, si viene el segundo, en este lugar, ¿qué hacemos? Nosotros ya hace rato venimos haciendo eventos por ahí separados, un poquito todos los rubros, pero bueno, primero se elige este lugar, ¿por qué? Porque medio como el centro de rollito, entonces, como para no dejar a nadie afuera, lo hacemos en el centro para que puedan venir a parte sur, norte, este, oeste, entonces es un lugar que prácticamente a mí me parece que es uno de los más lindos también. Sí, además es un lugar que ha quedado demostrado, es muy convocante, y es convocante, vemos en la semana, los fines de semana, la gente lo está tomando ya como un lugar de descanso. La gente, la que no sale directamente, como se puede ver ahora, un día de semana, mucha gente, un lugar en el cual muy transcurrido por la ruta, entonces, creo que para mí es un lugar indicado y que nos cae bien, le cae bien al sonido, le cae bien a los vendedores, a los artesanos, siempre estuvieron muy contentos, y creo que este sábado vamos a tener una gran fiesta increíble realmente. Hablamos de esta fiesta increíble que se viene. Bueno, muchas sorpresas, la última que tuvimos, tuvimos el 8 de septiembre, antes que todo, por ahí, pedir un poquito de perdón a la gente que queda afuera, tenemos casi 10 grupos de folclore, entre cuarteto y todo, que lamentablemente no entramos todos en un día, entonces, bueno, antes que todo ellos, y bueno, a los que vienen, arrancamos de las 18 horas, por la duda, por los que no saben, acá en Plaza Parque Romero, sobre la ruta, empezamos con Copleros de Sanae, Pioneros del Folclore, Las Chicas de Sanae, Voces de Madrugada, Los Hermanos Figueroa, Gabriel Figueroa y Su Violín, que va a ser su primera demostración, que hace un show también muy, muy lindo, y después, bueno, como plato fuerte, los tradicionales cantores del ALBA, que sabemos el show que hacen, y después, bueno, en cierre con Cuento Viejo, bien bailable. Pero a todo esto, este sábado se le suma algo, que son dos cosas realmente increíbles, que creo que nunca se ha visto, y que, bueno, se me vino a la cabeza, y digo, ¿por qué no hacerlo? La primera es un baile combinado entre un caballo y una bailarina. Es algo hermoso lo que tenemos, la oportunidad de haberlo visto ya en algún otro momento, si bien va a haber que tener muy, mucho cuidado en ese momento, hablar bien a la gente y todo, tenemos una combinación perfecta que se va a ver y se va a poder disfrutar este sábado, si Dios quiere. Y la otra, bueno, convocamos ya a partir de hace un mes a bailarines, bailarinas, queremos hacer tipo carnaval criollo. Tanto los buenos bebés, tanto los carnavales, todo, bueno, este va a ser carnaval criollo. Tenemos que juntar lo que más se pueda entre bailarines, entre folclore y todo, y bueno, y hacerlo el baile, si se puede, entre comillas, el más grande que se haya visto. Ya tenemos gente de Río Primero, La Para, La Francia, Balnearia, Zacanta, todos los chicos de acá de Arroyito. Cada vez se va sumando más, se va sumando más. Yo me atrevería a decir que vamos a tener un baile realmente bárbaro. Bueno, por ahí se leo que a esto hay que agregarle que tiene un aspecto muy solidario, ¿no? Porque estamos ante el comienzo de las clases y, bueno, uno por ahí también ve lo que es la canasta de útiles y entonces esto es una buena posibilidad para que todos, yo por ahí también los invito a los colegas que vengamos con el cuadernito, que también, digo, porque la verdad que nace esa inquietud pensando siempre en la gente, ¿no? Nosotros tenemos hoy, esta semana, ya hace prácticamente 10 días que tenemos confirmados 120 puestos de venta entre artesanos, microemprendedores y se van sumando acá. Me atrevería a decir que vamos a tener, vamos a pasar los 150. La entrada, como es libre y gratuita, siempre les digo de corazón, traigamos un poco de útiles, ya están llegando útiles, en la mesa de entrada va a haber chicas recibiendo lo que traen, cada puesto de venta también va a ayudar con un poquito, va a haber entre 4 o 5 mini librerías que van a tener combos de 50 pesos, de 50 pesos, 100 pesos, ¿para qué? Para que la gente pueda tener la oportunidad en el día, che, por ahí me olvidé, por ahí se me pasó de alto, que lo pueda comprar. Yo creo que el show que vamos a ver, el espectáculo que vamos a ver el sábado, creo que vale más de 50 o 100 pesos y si a eso le suma los 150 puestos de venta que va a haber entre artesanos y todo, iban a ser 150 familias que se van a llevar sus granitos de arena a casa y comprar un poquito. Por eso es llamado el evento solidario y esta vez le sumamos que estamos necesitando, bueno, necesitando, perdón, tenemos la ayuda, pero de todos lados, de Rulo Vega, de Gustavo Benedetti, lo sumamos al ciclo aire-arte, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué más se puede decir? Está todo armadito para que salga un día espectacular. Cultural y solidario. Cultural y solidario, exactamente. Así que los esperamos todos este sábado 29 de febrero, Plaza Parque Romero, sobre la ruta, aquí detrás del tren, la entrada libre y gratuita, pedimos, volvemos a pedir, insistir en útiles, en lo que sea, por ahí tienen algún guardapolvo en buen estado, ponelo lindo, traelo ese día, porque hay mucha gente que lo necesita, chicos que lo necesitan, entonces, bueno, las chicas, los chicos, después se van a encargar de que realmente le lleguen a la gente que realmente le hace falta. Leo, en nombre de Arroyito Ciudad, bueno, agradecerte mucho la deferencia, la gentileza, más allá que uno siempre dice hoy en día es feriado, pero ustedes están en plena actividad, y bueno, el compromiso nuestro va a ser estar desde horas muy tempranas siguiendo todas las alternativas, poder cubrirlo para nuestro medio, para la región, y que realmente, bueno, acabá de hacer la invitación para que la gente se llegue, porque realmente es un espectáculo de gran envergadura, con un hecho solidario, como dijimos recién, que este lugar, que es el Parque Romero, se lo merece también, es justamente el punto central de la ciudad, donde acá a todo el mundo le va a quedar la misma distancia, exactamente, y eso está bueno para que realmente veamos todo colmado. Justo fue hecho y pensado para eso, como decís vos, Fernando, está hecho justamente para que quede en medio, para no hacer diferencias con ninguno, que inclusive en ningún lado se hace, pero bueno, la idea era hacerlos en el centro de Rollito, ya que es un lugar libre y gratuito, que puedan venir todos, que puedan asistir todos. Bueno, nuevamente gracias. Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos el sábado 29, a partir de las 18 horas, un gran espectáculo y un gran show, traerle reposera, el mate y bien tradicionalista. Bueno, gracias nuevamente. Gracias, Fernando.